A las seis y media de la mañana, todos los días. Lunes a viernes. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Esta es nuestra serie. Vamos a decirlo en inglés. Beneficios del sacrificio de Cristo. Esta es nuestra serie. Beneficios del sacrificio de Jesús. Diga conmigo, beneficio del sacrificio de Cristo. Ok, hay cosas que nunca puedes olvidar. Diga conmigo, nunca podemos olvidar. Que nuestra fe, nuestra victoria, nuestra eternidad, fue conquistada a través de un sacrificio. Diga conmigo, a través de un sacrificio. Diga, diga, a mí me salvaron con un sacrificio. Diga conmigo, I was saved through a sacrifice. I had peace for a sacrifice. Tengo paz a través de un sacrificio. A través, through a sacrifice. Thank you. Ok. Si todo se hizo a través de un sacrificio, tú tienes que entender que solo a través de sacrificios conseguirás lo que Dios tiene planeado para ti. That only when you make sacrifice will be able to achieve what God has for you. A ti no te salvaron por un acto de justicia. You were not saved by an act of justice. No, no, no se hizo un acto de justicia para ayudarte. There was no an act of justice to help you. Al contrario, fue un acto de injusticia lo que te salvó. It was the opposite. It was an act of injustice what saved you. El justo fue a la cruz por nosotros los injustos. El justo fue a la cruz por nosotros los injustos. Él se sacrificó por nosotros. Es por eso que tú debes saber la necesidad de vivir bajo una actitud de sacrificio. That's why you need to know how to live a life with an attitude of sacrifice. Y diga conmigo, sacrificio. Colócate de pie, stand up. Stand up. And pray with passion and faith. Y vamos a orar con pasión y con fe. Ora, ora, ora. Pray, pray for the Lord. She tarabaka, arabashin, tarabashin. Oh, tarabaki, tarabasanda, rabaka, tarabaki, tarabashira. Oh, pray, pray for the Lord today. She tarabaka, tarabababababa. Oraya el Señor hoy. Activate the power of God over this place. Activa el poder de Dios sobre este lugar. Oh, tarabababababa, tarababa. Let's build a comfortable atmosphere. Levantemos una atmósfera confortable para Dios. Oh, tarabaka, for the Holy Spirit. Para el Espíritu Santo. Make a demand for supernatural power. Pray, 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 pray. Pray, tarabaka, 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 tarabaka. Holy Spirit, come to this place. Espíritu Santo, come to this place. Shitarababa, open the heaven, Lord. Abre los cielos, Dios. Bring your power for us. Trae tu poder sobre nosotros. Touch our lives. Muestranos, Dios. Oh, tarabasarabababa. Atarikarabasotorobokorara. Thank you, Lord, for your presence. Gracias, Dios, por tu presencia. Bring you the word. Tarabasitarabakarabasitarabasitarabasarabasitarabasarabasarabasitarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasara. Oh, Katararabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasarabasar raise your hands and tell him tell him Holy Spirit Holy Spirit fill me up Shitarabacara impart the life of Christ in me lead me to the truth Shitarabacara and reveal Jesus to me make an impact in my life through your word in the name of Jesus Shitarabacara Amen Amen dale fuerte ese aplauso al Señor dile Espíritu Santo háblame hoy bendíceme hoy lléname hoy en el nombre de Jesús ok puede tomar asiento diga conmigo sacrificio hay un demonio que se ha metido en la iglesia y es un demonio que quiere usar el sacrificio de Cristo para decirte que tú ahora no te tienes que sacrificar tu vida fue comprada por un sacrificio tú no le puedes añadir nada a tu salvación porque fue el sacrificio de Cristo el que lo pagó todo sacrificio que tú quieras hacer para ser salvo es una bofetada a la sangre de Cristo diga que está a su lado para ser salvo diga para ser salvo diga usted no le puede añadir nada a lo que Jesús hizo pero para vivir la vida abundante y de gloria que Dios quiere que tú vivas tendrás que sacrificarlo todo y lo primero que tienes que sacrificar es ese ego ese yo propio que te ha llevado al fracaso no creas que Jesús fue a la cruz para legalizar la maldad de tu yo Él fue a pagar por todas las bajezas de nuestro yo y ahora nos toca mantenerlo en la cruz así, así, así hágase el dedito así y diga no te bajes de la cruz dígale no te bajes de la cruz escúchame esto el cielo hace sacrificios el cielo hace sacrificios Dios sacrificó a su único hijo a tal punto que lo desamparó en la cruz no le evitó la muerte y muerte de cruz pero si el padre sacrificó al hijo el hijo no hizo algo menor sacrificó su divinidad para hacerse hombre y dejar que lo mataran vivió en la tierra treinta y seis años de vida humana treinta y tres perdón y fueron treinta y tres años de sacrificio absoluto padre sacrifica el hijo se sacrifica y el Espíritu Santo que sacrificio hace el Espíritu Santo como dice papá Naúna el Espíritu se llama Espíritu y el apellido es Santo ¿cuál es el sacrificio del Espíritu Santo? de dejar el cielo el tabernáculo del cielo para venir a morar en un templo humano en tu vida y en la mía en tu cuerpo y en el mío hombres como tú y yo llenos de pecado y allá habita Él como nuestra maldad como nuestra maldad no puede subir al cielo el cielo envió al Espíritu para que se sacrificara en nosotros es por eso es por eso que la palabra dice Jesús lo dijo que todo pecado se le perdona al hombre menos la blasfemia contra el Espíritu Santo porque le ha tocado venir a morar en el cuerpo de seres con una naturaleza de pecado así así diga conmigo mi cuerpo es templo del Espíritu aquí habita no, no crees que está etéreo no, adentro habita en mi cuerpo lo llena todo él está dentro de mí diga conmigo él está dentro de mí pero si ese es el caso del Padre el Hijo y el Espíritu Santo toda la Biblia nos relata de hombres y mujeres que fueron usados por Dios todas estas personas tuvieron cualidades y habilidades pero todas tuvieron que sacrificar su propia vida entera para Dios la gente de la Biblia fue gente que se rindió absolutamente abandonaron sus deseos para hacerlos de Dios todos los hombres y mujeres de la Biblia vencieron porque se sacrificaron hubo algunos a quien Dios llamó y no vencieron Saúl ¿qué tal Sansón? ¿qué tal Sansón? ¿qué tal Sansón? ¿Judas? fueron gente llamada y fracasaron ¿por qué fracasaron ¿por qué fracasaron? ¿por qué la mamá no los quería? ¿porque veían un país muy pobre? ¿porque nadie les dio una oportunidad? no esas personas no quisieron sacrificar su vida por Dios por eso fracasaron hoy estás tú y Dios tiene un plan para tu vida tú le vas a creer a un pastor mentiroso que te dice que sin sacrificio vas a lograr lo que otros tuvieron que lograr con entrega tu gloria está directamente ligada a tu capacidad de sacrificio te repito tu salvación no tu salvación es un regalo el sacrificio de tu salvación lo pagó Jesús pero el sacrificio de tu salvación fue pagado pero el sacrificio de tu gloria lo pagas tú obedeciendo al Espíritu Santo alguien dígame tenés fuerte ese aplauso el Señor textos conocidos por todos Lucas 9 23 y 24 23 y 24 9 23 24 only Spanish please ok ok y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí y cuantos quieren ir en pos de Jesús cuantos quieren en pos de Jesús cuantos quieren algún día llegar al cielo donde está Jesús así dice Jesús como el chapulín colorado sígame los buenos cuantos quieren seguir a Jesús cuantos quieren ir en pos de Él cuantos quieren llegar a las moradas eternas cuantos quieren llegar a esos lugares que Jesús está preparando para los que le aman aquí está la clave si alguno quiere venir en pos de mí mire la solución liéguese a sí mismo tome su cruz cada ocho días los domingos y sígame ah no no perdón tome su cruz cada día y sígame y sígame y sígame y sígame y sígame Jesús te está diciendo sígueme porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará son palabras de Jesús es por eso que el tema de hoy tiene que ver con la posición en Cristo beneficios de la obra de Jesús hoy tú vas a conocer un beneficio que Jesús compró para ti que está ligado a una vida de sacrificio en esa área hay restitución y prosperidad en el sacrificio de Cristo diga conmigo hay restitución y prosperidad en el sacrificio de Cristo segunda a los corintios capítulo 8 versículo 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos más allá de los vientos de doctrina y de los desórdenes doctrinales de algunos predicadores no podemos renunciar a los principios que la Biblia nos da hay un principio y es que Dios desea prosperar a sus hijos de la misma forma que cualquier padre medianamente cuerdo quiere que sus hijos tengan todo lo necesario todo lo que Cristo conquistó en su sacrificio en la cruz nos llega como una gracia a través de la fe la gracia sirve para que tus méritos no sean la razón de la bendición y la fe es una muestra de confianza en el Dios que te habla sin que te logre mostrar tangiblemente lo que te va a dar Pablo dice que el sacrificio de Jesús fue hecho por amor por amor se entregó pero además por amor en la tierra se hizo pobre no dice que era pobre sino que se hizo porque dice se hizo pobre siendo rico ¿para qué se hizo pobre? para que él pagase con su pobreza la pobreza que tú vives en la tierra de tal forma que con la pobreza de Jesús tú puedas ser enriquecido Dios te ama y desea verte no solo salvo y sano sino que el amor que te tiene hace que él quiera verte prosperado y en abundancia te ama tanto que desea prosperarte en todas las cosas tercera de Juan uno dos al cuatro amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y era un testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad escúchame lo que dice Juan allí caminar en la verdad produce en Dios gozo cuando tú caminas en la verdad Dios se goza como todo padre que ve a sus hijos hacer las cosas bien y siente alegría cuando uno uno ve a los hijos hacer las cosas mal ellos creen que la están haciendo bien y uno como padre uno como padre sufre pero cuando uno lo ve a hacer las cosas bien uno se goza ¿cuánto le da alegría que sus hijos actúen bien? dale fuerte el aplauso al Señor cuando Dios te ve caminar en la verdad Dios se goza y entonces ese gozo prospera tu alma y ese gozo prospera tu vida de salud cuando tú caminas en verdad lo primero que vendrá será prosperidad a tu alma y Dios se goza de ver que tu alma se está ensanchando para Él cuando tú caminas en la verdad vendrá salud para ti nada puede derrotar a alguien que camina en rectitud a Dios y Dios se goza de verte con salud vamos a tumbar ese ídolo evangélico el ídolo evangélico es que la enfermedad a veces Dios la permite para gloria de su nombre eso es mentira del diablo la enfermedad es un mensajero de Satanás y tenemos derecho a pelear contra Él pastor pero como así yo amo al Señor y por qué entonces me enfermo porque no vea que el diablo se va a ir porque usted dice que es evangélico toca pelear dígale a quien está suelado toca pelear dígale así a ese bandido hay que pelearle duro ese bandido se agarra a nuestra debilidad se aferra a la autoridad que tiene por nuestros errores y si tú no conoces tu posición en Cristo te enferma y te mata pero si tú crees en lo que Dios dice tú peleas tú peleas y logras entender la diferencia entre tener un síntoma y estar enfermo con dos cosas muy diferentes logras conocer la diferencia entre un dictamen médico y un dictamen de la cruz Dios desea verte bien no creas que cuando Dios te ve enfermito dice pobrecito mi muchacho se me va a morir Dios está pensando que lo entienda que lo entienda y lo reclame porque escúchame te voy a decir otra cosa ni siquiera Dios puede hacer nada más por ti porque Jesús dijo consumado es ya Dios dice está que se muere mi muchacho si no pide no puedo hacer nada si no reclama no tendrá no puedo mandar un ángel a que venza al diablo porque el diablo fue líder de ellos no puedo mandar a Jesús porque ya fue lo venció y volvió no fuera más que cada que un evangélico esté más Jesús en el que volver a la tierra pero mira que está sufriendo ese hijito le dice el ángel a Dios Jesús que está a la diestra le dice al ángel os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones toda fuerza enemigo y nada te dañará ese hijo tiene que tomar autoridad y el cielo lo va a respaldar dale fuerte ese aplauso es un asunto de autoridad pero que tiene que ver mi salvación y mi salud con mi prosperidad es que ahí dice que Dios desea que seamos prosperados como resultado de salvación y salud salvación para saber que voy al cielo y que lo terrenal no es lo más importante y salud para trabajar y hacer el dinero algunos quieren que Dios les dé dinero acostados en la cama Señor el maná el maná no usted no está en un desierto cabezón por usted Josué ya conquistó la tierra trabajar Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas ¿cómo Padre? mira tu salud y mira tu salvación posición en Cristo y virtud para salir a trabajar y entonces Dios se goza cuando te ve prosperar escúchame el gozo de Dios viene por tu estabilidad Dios no siente gozo de verte a ti arruinado ni sin dinero para pagar tus cuentas el gozo de Dios es verte bien pero tú tienes que generarle gozo a Dios tiene que estar a su lado hazle una pregunta ¿tú le generas gozo a Dios? ¿cómo le generas gozo a Dios? andando en la verdad díganle que está a tu lado camina en verdad para que Dios se goce con usted hay algunos que no caminan en verdad y quieren que Dios se goce cuando le levantan la mano en el culto y le dicen te amo dígalo así payaso así así payaso a Dios no le viene a arreglar con un culto Dios no se goza por el culto que tú haces aunque Él quiera que le hagas culto Dios se goza que tú camines en verdad diga conmigo caminar en verdad y en el tema de hoy queremos hablar de ese beneficio Dios es un Dios bueno abundante generoso así se muestra desde la misma creación del hombre a Adán le dio abundancia como digo yo si hubiera sido como nosotros Dios le hubiera dicho le voy a dar seis árboles para que coma todos los días algo diferente mi hijo y no se canse y el séptimo día ayuna mediodía y después hace un mix de frutas así así diga conmigo mi papá no es así mi papá no es así dio tanta abundancia a este planeta que el hombre con su maldad todavía no lo ha ni lo ha descubierto ni lo ha destruido ahora cuando el hombre peca Dios lo saca del huerto y Dios le dijo vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente pero en qué parte de la Biblia dice que de ahí en adelante Adán y Eva no tenían para comer o que estaban endeudados Dios le da una promesa de salvación eterna Dios le dice que uno nacido de mujer lo va a salvar pero el hombre tuvo prosperidad aún después de haber pecado porque la cobertura que Dios le puso con los mantos con esos como llaman las pieles sí pero se llaman los no, no delantales no túnicas esas túnicas significan yo te estoy perdonando no eres dueño del huerto por bruto pero mis túnicas te dicen que yo sigo velando por ti entonces Dios pone la promesa Génesis 3.15 le está hablando a Satanás pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza es decir la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le dices a Satanás le herirás el calcañar Dios está diciendo que de ahí en adelante viene un proceso la simiente de una mujer golpeará al diablo en la cabeza es decir lo matará mientras el diablo tiene autoridad para golpear el calcañar es por eso que todos cogeamos de alguna parte dígale que está a su lado aunque no parezca usted cogea también y entonces el otro lo mire y dice y usted también todos estamos cogeando de algún lado la vida de la gente que sirvió a Dios muchas veces estuvo rodeada de pobreza el pueblo hebreo vivió tiempo de escasez y pobreza pero si usted analiza la Biblia se dará cuenta que esa pobreza y escasez fue por desobediencia a lo que Dios le dijo siempre que desobedecieron Dios les tocó el bolsillo y cuando se arrepintieron y volvieron a Dios que fue lo primero que Dios hizo le restableció el bolsillo así que el dinero es una forma de confirmación de la relación tuya con Dios esto lo dice la Biblia Dios muestra que confirma el pacto con nuestras bendiciones financieras pastor o sea que todos los ricos están bien con Dios y los pobres están mal no hay ricos que hicieron la plata bien porque son hábiles y en la mente que Dios les dio son productivos hay otros que son ricos porque son malos mafiosos trafican y consiguen dinero en el caso de la pobreza hay quienes son pobres porque nacieron pobres hay otros que son pobres porque se hicieron pobres ellos mismos con sus malas actuaciones pero sea que usted nació pobre o que usted se hizo pobre por tapado Jesús vino para rescatarte y confirmar el pacto trayendo abundancia a ti y a tus generaciones y tú tienes que pelear eso aunque no haya nada pelear por tu posición en Cristo como pelea el enfermo por la sanidad milagrosa como peleas cuando tu mente te dice que tú eres pecador y que te vas a ir al infierno y tú dices no aunque mi mente me acuse mayor es Dios que mi conciencia así mismo tú miras la pobreza en la que puedes estar y tú peleas diga conmigo tú peleas tú te vas a trabajar todos los días con una actitud violenta hacia el trabajo porque el reino de los cielos se impone por violencia dice la Biblia no te estoy diciendo que vayas a trabajar de mal genio te estoy diciendo que vayas con una actitud de conquistador que es lo que voy a hacer hoy para avanzar donde Dios me va a abrir una puerta gloriosa detrás de esta escoba hay un conquistador y con esta escoba voy a hacer historia porque sé quien soy en Cristo dale fuerte el aplauso al Señor ¿qué tal hombres como Noé Noé hizo un proyecto para Dios por 120 años no tenía income todo el income de esos 120 años fue él buscando la plata para hacerle una locura a Dios ¿cuántos son hijos de ese mismo Dios? ¿qué pasó los ayahos? ¿cuántos son hijos de ese Dios? ¿un hombre invierte su income de 120 años para hacerle un sueño a Dios? y Dios preservó sus generaciones y a nosotros nos duele darle el diezmo a Dios y queremos que Dios nos haga millonarios 120 años en que su trabajo era para hacer algo para Dios así hizo un arca que no era no crean que era una barquita así de hay una réplica del arca en Cincinnati lo fuimos a ver es inmensa ese hombre tuvo que trabajar con su familia por eso era el proyecto de Dios y eso lo bendijo ahora después de que salió del arca se dedicó a sembrar la tierra hay recursos tuyos que van para la visión de Dios y hay recursos tuyos que van para la prosperidad de Dios en ti hay un dinero que es de Dios y hay un dinero que te va a prosperar a ti y te va a bendecir en tu trabajo no hablemos de los errores de Anodebo que estamos tratando de hablar es de cómo ese hombre tuvo prosperidad dejemos a Anodebo a un lado hablemos de Abraham Abraham fue un hombre muy próspero su casa tenía un verdadero ejército de sirvientes a tal punto que cuando varios reyes atacaron a su sobrino Lot él se fue con sus sirvientes y acabó con esos reinos no crea que tenía cinco sirvientes era un ejército lo que tenía el viejo su hijo Isaac fue prosperado tan prosperado que hasta le dijo al sirviente vaya y me le busque esposa y llévele esto de oro para que sepan que somos gente de plata yo me imagino que Abraham le dijo a Isaac ahí le estoy buscando a mujer le estoy mandando plata para que sepas que una mujer se tiene bien una mujer se mantiene como yo he mantenido a su mamá con oro de ahí vino Jacob como sería la bendición de Jacob mire la bendición de Jacob cuando él llegó a Egipto dice que él bendijo a Faraón como sería la bendición que tenía y la economía de Jacob que en una reunión privada con el emperador del mundo el Faraón él fue quien lo bendijo el Faraón imagínese que a uno Donald Trump le diga venga ¿en qué me va a bendecir usted? tiene usted que tener mucha prosperidad para bendecir a un hombre próspero y eso lo hizo Jacob usted sabe por qué porque él estaba caminando en la verdad él había enderezado su vida que venía torcida y la sujetó al plan de Dios ¿qué tal hombres como Job que era rico y millonario y después del proceso que pasó en escasez fue multiplicado en abundancia ¿qué tal David? que era tan millonario que todos los reyes le mandaban oro en cargamento para congraciarse con él antes de morir le dejó a su hijo Salomón un cargamento de oro de oro pero oro puro solo para el templo como una ofrenda antes de morirse y nosotros peleando con ese penny para entregarlo en la ofrenda viene Salomón dice la Biblia que Salomón tenía 300 concubinas no crean que eran 300 mujeres que él tenía esas concubinas eran hijas de reyes que se las mandaban a regalar para hacer la paz con él en la esperanza de que él tuviera un hijo con alguna de esas concubinas para que las dos naciones fueran hermanas y no pudiera Salomón destruirlos esa fue gente próspera gente que vivió en abundancia gente que tuvo oposición gente que tuvo autoridad terrenal y usted es hijo de ese mismo Dios de ellos y sabe que dice la Biblia que ellos no lo recibieron todo porque Dios esperaba guardar algo mejor para ti eso dice Hebreos 11 39 y 40 algo mejor para ti para mí han planeado algo más grande que lo de mis antepasados necesitas llenarte de esa fe para pelear todos los días salir y trabajar con decoro y con entrega y orar reclamar enfrentar al devorador y caminar en verdad para que Dios te prospere con la prosperidad que le ha diseñado dale fuerte ese aplauso al Señor ok hay un título que yo he puesto a esta parte del mensaje se lo voy a leer en inglés el poderoso el maravilloso poder de arrepentimiento y salvación y perdón ok el maravilloso poder que hay en el arrepentimiento y en el perdón el diablo no quiere que tú te arrepientas ni quiere que a ti te perdonen porque el diablo sabe que cuando a una persona cuando una persona se arrepiente y se le perdona el cielo se le abre porque él sabe que cuando alguien se arrepiente y se arrepentió los cielos se abren el cielo Proverbios 28 13 sígalo en su pantalla el que encubre sus pecados no prosperará oiga pues más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia que poder maravilloso hay en el arrepentimiento escúchame cuando tú dejas de pecar te acercas a Dios y le dices perdóname confieso que te he fallado Señor aquí estoy ayúdame a apartarme de este camino dice la biblia que alcanzará misericordia pero ahí no está hablando solo de misericordia espiritual que te lleva al cielo porque viene hablando de que el resultado del pecado es pobreza el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia financiera viene abundancia para su vida no hay peor enemigo para la prosperidad de tus hijos que tus debilidades pero asimismo hay un poder glorioso en el arrepentimiento más allá de todos los beneficios espirituales del arrepentimiento cuando tú dejas el pecado y te vuelves a Dios Dios te va a prosperar escúchame esto si no eres tan espiritual entiéndelo con tu cabeza no hay mejor negocio que hacer las paces con Dios no hay mejor negocio todo te saldrá bien Dios te va a ayudar Dios va a posicionarte los tiempos de miseria y pobreza van a pasar camina en verdad arregla con Dios así sea por negocio pero arregla dame fuerte ese aplauso al Señor el pecado trae muerte pero antes de matar el pecado trae ruina trae pobreza porque cuando estás en pecado estás bajo el imperio del que vino a hurtar matar y destruir diga la que está a su lado haga un buen negocio hoy haga un buen negocio hoy arregle su situación con Dios diga arregle su situación con Dios quiero tocar otra parte que me parece que es importante el sacrificio de Jesús activa el principio de restitución si tú quieres activar la restitución necesitas acercarte a Jesús y el diablo sea ocupado de que la iglesia no sepa esto hay un principio se llama el principio de la restitución lo que el diablo o la vida te han robado cuando llegas a Jesucristo se te debe devolver el libro de Joel capítulo 2 versículo 24 al 26 las ceras se llenarán de trigo los lagares rebosarán de vino y aceite escuche esto y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado mientras tú no conocías a Jesús estaba bajo el imperio de Satanás de una forma astuta el enemigo se dedicó a hurtar matar y destruir todo aquello que Dios quería darte y entonces llega Cristo a tu vida eres libre del yugo del maligno ahora tienes derecho legal a que se te devuelva lo que el diablo y la vida te quitó eso se llama restitución tú necesitas ser restituido por lo que has perdido esto lo dice el profeta Joel cuando uno piensa en el profeta Joel uno siempre piensa en el Espíritu Santo ahí más adelantico está y entonces vendrá el Espíritu Santo y nuestros hijos soñarán sueños etcétera etcétera y eso ¿por qué está ligado con la salvación del mundo acuérdate que eso cayó en Pentecostés Dios quiere salvar el mundo con tu vida para eso tú necesitas el Espíritu Santo y para hacer un trabajo correcto entre el deseo de Dios y el Espíritu que habita en ti Dios Dios ordenar tu vida según el modelo de Dios tú puedes salir a predicar y a decir que tú fuiste pecador lo peor del mundo si quieres pero tienes una carta guardada bajo la manga esto era yo antes pero ahora Dios me ha restituido lo perdido la restitución sobre tu vida te hace a ti no el mensajero sino el mensaje vivo escúchame Dios no está interesado en que tú andes predicando palabra y palabra y palabra humana la palabra la entendemos los que estamos aquí pero la gente del mundo no entiende la Biblia ellos no tienen el Espíritu para entenderlo ellos solo ven resultados humanos ¿cómo era? ¿qué le pasó? ¿por qué ahora es así? restitución ¿qué tiene que devolver te la vida y el cielo a ti? te lo digo en una sola frase la imagen de Cristo tú tienes que vivir como si fuera Jesús en la tierra abundancia prosperidad es parte del plan Jesús tuvo abundancia y cuando esta no vino multiplicó panes y peces sacó moneda de los pescados porque tenía el poder de Dios dentro de sí mismo Dios necesita restituirte a ti lo que tú has perdido tú no lo puedes dejar por perdido tú vas a dejar que el diablo le entregue a otro pecador lo que tú sufriste porque él te quitó tú no puedes ser tan cobarde tú tienes que pelear en oración ayunar y buscar a Dios y decir con fe a mí me devuelven lo que es mío en el nombre de Jesús pelea por tu paz pelea por tu abundancia pelea por tu estabilidad y dile al diablo y no te vas a quedar con un solo penny que me pertenece en el nombre de Jesús fuerte 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 ese aplauso levanta tu mano al Señor levanta tu mano colócate de pie colócate de pie un momento un momento colócate de pie levanta tu mano y di conmigo Padre Celestial yo reclamo en este día restitución para mí el diablo no me puede robar lo que Cristo me ha determinado en el nombre de Jesús cubierto por la sangre de Cristo amparado por la palabra a ti te digo Satanás suelta mi vida entrega lo que me has quitado reclamo mi propiedad en el nombre de Jesús pongo bajo mis pies toda miseria toda pobreza toda escasez y reclamo restitución por la muerte y resurrección de mi salvador de Cristo amén de mi salvador Jesús gloria a Dios pueden tomar asiento no hemos terminado todavía ya voy a terminar la introducción escúchame cuando tú estás en Cristo la obra de Cristo hace todas las cosas espirituales que tú ya sabes pero Jesús murió pero no se quedó muerto resucitó cuando Jesús estuvo en la tierra su mensaje siempre estuvo marcado por una frase siempre la misma frase el reino de los cielos es semejante a el vino a revelar el reino a mostrar el reino cuando Jesús resucita el reino nos viene a nosotros y los principios del reino se hacen reales y tenemos autoridad para reclamarlos todos conocemos el Padre Nuestro Mateo 6 versículos 9 y 10 a ver si puedo leérselos en inglés todos conocemos ese Padre Nuestro ¿cierto que todos lo conocemos? oh Padre Nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra de lo mismo que se hace en el cielo así como se hace en el cielo se haga aquí que en la tierra podamos vivir lo mismo que se vive en el cielo esa es la venida del reino Jesús le enseñó a sus discípulos como orar y la base de esta oración es como traer a la tierra el diseño de la vida del cielo así como se ejecuta la voluntad de Dios en el cielo sea ejecutada en la tierra de la misma forma que la voluntad de Dios es hecha en el cielo ese mismo modelo se haga en la tierra todo lo que sucede en el cielo debe traer la voluntad de Dios sobre la tierra con la muerte y resurrección de Jesús tenemos derecho a reclamar el mismo estilo de vida que hay en el cielo Jesús nos enseñó a orar con rendición una rendición para aceptar la voluntad de Dios de la misma forma que en el cielo se ejecuta en nosotros unas preguntas rápidas preguntas preguntas ¿consideras que haya algún tipo de escasez en el cielo? que Dios le diga a Jesús necesitamos recortar gastos porque esto nos está saliendo muy caro ¿cuántos creen que en el cielo hay ángeles que no han podido pagar sus cuentas? o cristianos que están en el cielo diciéndole Señor ayúdame con estas deudas que en la tierra las tenía y aquí las tengo peor en el cielo no existen no existen deudores salvo la deuda que tenemos porque somos deudores a su amor en el cielo aunque a usted le parezca que le voy a dañar su idea de la eternidad no hay tarjeta de crédito no hay agencia de cobro por el contrario la palabra de Dios nos indica que en el cielo no hay escasez la finanza del cielo las muestra la Biblia con una frase lo llama según las riquezas de su gloria diga conmigo las riquezas de su gloria para que usted tenga una idea de cuáles son las riquezas de su gloria que es lo más costoso aquí en la tierra el oro y Dios dice yo pavimento las calles en el cielo con oro y tú preocupado por pagar el teléfono viejo que te lo van a cortar es cuestión de que comiences a caminar en verdad es cuestión de que comiences a caminar en verdad y reclame por fe lo que es tuyo Dios quiere que tú vivas en abundancia te voy a dar siete principios rápidamente del reino de los cielos en torno a las finanzas ¿quieren ver siete principios? así con los deditos vamos comenzando uno así uno uno no, no, no este hombre no tenés dedos no tenés este o qué este, no, este, este eso oiga este hombre este anda hasta con los pies no, es este eso así así como quien dice bien, todo bien ok uno primer principio escúchelo escúchelo por ahí creo que va a salir uno renuncia a sus pertenencias y hágase administrador de los recursos del reino no se encarte con nada terrenal mi casa mi carro mis joyas mi plata dele todo eso a Dios y dígale solamente yo soy administrador me han dado un carro para que lo administre tengo una casa para administrar hasta me han dado joyas para que la luzca pero todo es de él como usted se va a enfocar en tener cosas terrenales si su identidad está en el cielo simplemente cambie su mente soy un administrador todo le pertenece a Dios ahora eso es fácil decirlo pero que tal que el dueño le diga al administrador entregame lo que me tienes entonces te reprendo Satanás no te voy a dañar en la mañana pero va a llegar el momento en que Dios pide y Dios sabe pedir para comprobar si somos administradores o si le hemos tomado lo que le pertenece a Dios segundo se los hago así porque no van a pensar que estoy diciendo loser no así dos dos segundo principio del reino asuma su presente financiero con prudencia regulando el nivel de vida que el reino te está dando y te está formando que yo soy un hijo de Dios me voy a ir a una casa de siete mil dólares despacio que es por fe puede ser por irresponsabilidad también despacio con prudencia sepa donde lo tiene Dios Dios lo está formando si usted lo que quiere es una casa de siete mil dólares para llegar el momento en que Dios se la dé pero por ahora pague los ochocientos de la pieza disfrute esos ochocientos y disfrute esa pieza por ahora y cada que entre a la pieza dígale wow algún día me iré de aquí para la casa que yo sé que Dios me dará y usted limpia esas paredes de esa habitación mantiene limpias porque usted sabe que si usted es buen administrador con esta pieza usted le confía en dos piezas después y un apartamento y una casa y por qué no decir una mansión Dios es bueno Dios no tiene límite los límites los ponemos nosotros dale fuerte ese aplauso así que no vamos a dejar esa falsa fe que le hizo tanto daño a tanto cristiano métase métase por fe métase por fe eso es responsabilidad hay más fe en saber que quiero llegar a un lugar más grande pero aquí me tiene Dios y sé que de aquí me va a sacar tercero tercero establezca un presupuesto familiar que le permita tener el control de los recursos que el reino le está confiando usted no puede manejar un dinero que no es suyo como si fuera suyo usted no puede manejar dinero como si fuera tuyo cuando no es tuyo ¿qué significa? yo lo gané yo lo trabajo para ello no habíamos dicho que nada era suyo y que usted era administrador si usted es un administrador tiene que administrar bien entonces usted tiene que hacer un presupuesto no meterle la plata aquí al bolsillo o al banco y pase la tarjeta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús debe 50 mil dólares cabezón y como fue usted el que pasó la tarjeta Jesús no lo va a pagar necesitas saber en qué estás gastando el dinero para ser un buen administrador y los hispanos no sabemos de administración ¿cómo podremos definir la administración financiera de nosotros los hispanos? con una sola frase volador hecho volador quemado es decir todo lo que hacemos lo gastamos inmediatamente mientras no hagamos un buen presupuesto no somos confiables para que Dios nos dé más cuarto así no cuarto escuche este este es ciencia ficción no adquiera deudas como miembro del reino usted está diseñado para prestar y no para pedir prestado eso es lo que dice eso es lo que dice la Biblia las naciones vendrán a ti y tú no pedirás prestado dice las naciones te pedirán a ti ese es el plan de Dios contigo así que tú debes empezar a dejar la deuda a un lado venga para el seminario de diciembre que le enseñaremos cómo hacer un buen plan para eliminar esas deudas en el 2020 pero no se endeude no se endeude use la fe para esperar en Dios no para usar no para actuar en tu carne por la fe meto la tarjeta y por la fe ¿por qué no espera? ¿a que Dios haga un milagro? es la misma fe la única es la primera es humana y dañina la segunda es celestial y productiva quinto trabaje arduamente haciendo todo como para el Señor siempre bajo el código de la excelencia la excelencia es algo que tenemos que aprender nosotros trabajamos como por hacerlo por donde me ven limpia ahí por donde ve la suegra tú necesitas trabajar arduamente ábralo destápelo límpielo bien hasta que no quede indicio de que no pasó un hombre o una mujer de excelencia por ahí hágalo todo como para el Señor él está viendo lo que los hombres no ven y él te va a recompensar con lo que los hombres no te pueden recompensar pero trabaje arduamente usted no puede vivir dependiendo del welfare yo siempre explico el welfare es bueno para un momento de crisis pero nadie va a levantar una generación próspera con el welfare y si lo hace es un ladrón que está robando a los demás aclaro el welfare es bueno para momentos de crisis ¿sabía usted que el principio del welfare es un principio que Dios fue el que lo dio a su pueblo hebreo para ayudar al que esté en una crisis pero si usted vive en una crisis usted necesita a Cristo no welfare necesita cambiar de vida así que si le digo que está en el welfare está en el welfare pero dígale aquí salgo rápido escúchame la frase que te voy a decir un águila jamás estará comiendo de la coca que un hombre le pone en el piso un águila vuela caza y conquista eso es lo que Dios está esperando de ti número 6 6 ¿a dónde está el del dedo perdido? 6 6 6 cumpla fielmente con el tributo al reino por medio de ofrendas y diezmos todo gobierno hay que tributarlo a usted le sacan por delante el tributo al gobierno canadiense porque todo gobierno exige tributo de la gente que está bajo su cuidado los hombres hicieron eso aprendiendo de Dios de la ley divina usted debe pagar el tributo a Dios a través a través de diezmos y ofrendas y número 7 7 eso muy bien invierta recursos en el reino hasta convertirse en un socio del reino de los cielos necesitamos unirnos a Dios en el propósito de salvar el mundo conviértete en un socio asóciate a Dios por ejemplo nosotros estamos pagando el carro nosotros lo hemos pagado hasta aquí con socios de Dios por cierto los que no estén al día en su sociedad con Dios pongan al día porque nos está acabando el recurso que teníamos para el evangelio cambio porque necesitamos pagar totalmente ese carro por ejemplo ahora nosotros acabamos de hacer un contrato para Mississauga ese contrato hay que pagarlo que bueno que Dios ponga socios que nos ayuden pero se necesita tener esa actitud yo me asocio con Dios que yo pueda saber y que mis hijos sepan que yo he invertido dinero en la salvación de esta ciudad son principios de reino el reino de los cielos requiere socios para que se pueda cumplir la voluntad del Padre el sacrificio el sacrificio de Jesús tiene muchas garantías el que acepta Jesús encuentra en él la fuente de su paz todo por la humillación y sacrificio de Cristo Jesús Jesús se humilló para entregarnos en su sacrificio toda la grandeza toda la seguridad toda la salud y toda la posición y prosperidad que Jesús ha gozado como unigénito de Dios usted me entendió bien lo que le estoy diciendo usted tiene derecho a disfrutar todo lo que Jesús tiene como unigénito de Dios el único hijo el único hijo de Dios lo tenía todo para él y dice la Biblia que el unigénito se volvió primogénito para que todos nosotros fuésemos coherederos con él ¿qué significa coheredero? no creas que es que Jesús le dieron la herencia y la va a compartir con nosotros no, no eso es así es que una vez Jesús aceptó hacer de nosotros los hijos de Dios Jesús dijo toda mi herencia repártala entre todos mis hijos y ahí está usted metido en el mismo nivel de Jesús en todos los sentidos a tal punto que para la eternidad ¿sabe qué dice Jesús? al que venciere al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Dios Dios desea bendecirnos en todas las áreas las finanzas no son la excepción no es la excepción Dios quiere prosperarte hay restitución y prosperidad en el sacrificio de Jesús ¿cuántos quieren acceder a esa prosperidad y esa restitución? colócate de pie quiero orar por ti en el recinto esta tarde hazlo con fe hazlo con fe en confianza hazlo con fe si tienes que ir a casa a volver a ver este mensaje vuelve a verlo Dios va a ordenar tu vida yo me resisto a ser pastor de gente pobre le digo al Señor mándame todos los pobres yo le voy a enseñar cómo salir de ahí porque sé el mensaje que tengo de Dios es un mensaje para ordenar la vida en todas las áreas y los ricos que vengan que le voy a enseñar a dar para que ayudemos a los pobres alguien dígame levanta tu manito levanta tu mano comienza a orar comienza a orar comienza a orar sotorobocotara vacía